Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a un nuevo tutorial de maquillaje. El día de hoy les voy a estar recreando un maquillaje que se mira súper bonito, está súper sencillo y este maquillaje lo hice pensando en aquellas chicas que son mamás, que a veces no les queda mucho tiempo para ustedes. Recalco que este maquillaje lo estuve realizando con productos económicos y son pasos súper sencillos de seguir. Chicas, espero les guste mucho. No olviden suscribirse, activar su campanita de notificaciones, dejarme sus comentarios y regalarme esos deditos arriba. Y si no les gustó el video, también les recomiendo que me regalen un me gusta. También les recuerdo que me sigan en mis redes sociales como Facebook e Instagram y recuerden que debajo en la cajita de información les voy a estar dejando todos los productos que utilicé en este maquillaje. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Voy a comenzar aplicándome este producto que es de Makeup Revolution y este me va a servir como una prebase para sombras. Me lo voy a aplicar en el párbaro como regularmente lo hacemos. No voy a aplicar una cantidad demasiado grande, ya que este maquillaje va a ser un maquillaje súper sencillo pero bonito. Ahora, voy a estar usando también esta paleta que es de Makeup Revolution. Chicas, que también les hice la reseña de esta paleta que, a decir verdad, es muy buena. Voy a agarrar una brochita de estas planas de lengua de gato, chiquita, y voy a empezar a difuminar todo ese corrector. Pero si ustedes no tienen una brochita, lo que pueden hacer es previamente hacerlo con sus deditos o con una esponjita, ya que de igual manera funciona igual. Ya que tengo ese producto previamente difuminado, lo que voy a estar pasando es aplicarme una sombra clarita. Me voy a estar aplicando esta sombra en color vainilla de aquí. Voy a estar agarrando esta brochita que es de la lama, y esta es una brochita para difuminar. Voy a sacudir previamente muy bien mi broche. Lo que voy a empezar a hacer es a sellar todo este producto para que no nos quede húmedo. De esta manera, cuando empecemos a aplicar las sombras de color, de colores más potentes, lo que va a ayudarnos es a que no nos queden parchudas, y también se nos va a hacer mucho más fácil empezar a difuminar. Nuestro siguiente paso sería aplicarnos una sombra. Me voy a estar aplicando esta sombra como segundo tono, y la voy a estar agarrando en la misma brochita, y lo que voy a estar haciendo es solamente ubicándola en lo que sería la V externa de nuestro ojo, que sería en esta parte. Voy a empezar ubicando primero el color, y luego lo voy a empezar a trabajar muy suavemente. Voy a empezar a dar circulitos hacia adentro, de esta manera, y sacando un poquito la colita hacia afuera. Ya que este look va a ser sencillo, mis chicas, pero va a llevar un poco de brillo, así que lo que voy a hacer es un poquito diferente, espero les guste. Ya que terminamos de aplicar ese color, lo que yo voy a estar pasando a hacer es aplicarme este color morado de aquí, que es como un color satinado, un color con shimmer. Es el que me voy a estar colocando en la parte externa, justamente encima de donde aplicamos el segundo tono de transición, de esta forma. Vamos a colocar la brochita en forma que podamos llevar el producto hacia donde lo queremos llevar. Voy a sacar, voy a agarrar un poquito más, voy a sacudir. Voy a dar movimientos de un lado a otro, de esta manera. Y voy a tratar de sacarlo hacia afuera, de esta manera, para lograr el resultado deseado. Voy a estar pasando con esta brochita, que es una brochita plana de precisión, que nos sirve para limpiar alrededor de nuestras cejas. Y lo que voy a estar pasando a hacer es aplicarme este color como cobrizo de aquí, y este lo voy a estar ubicando justamente debajo del huesito de nuestra ceja, para darle un poquito de realce en esa parte. Nuestro siguiente paso ya que acabamos de aplicar, lo que serían las sombras, voy a estar pasando con estos pegamentos que son de NYX, o también pueden agarrar lo que es el pegamento para las pestañas, que usan para las pestañas, o pueden agarrar un gel para el pelo, para pegar los brillos. Voy a estar agarrando este gel para empezar a pegar los brillitos. Voy a agarrar esta brochita de precisión, que es con la que trabajamos nuestro ojo. La voy a limpiar previamente. Bueno, chicas, yo voy a estar usando estos brillitos que son de NYX, que son en un tono blanco tornasol. Son los que voy a estar usando para aplicármelos en lo que sería el maquillaje que acabamos de realizar. La brochita plana, voy a estar agarrando lo que sería un poquito de mi gel, de esta manera. Solamente un poquito. Vamos a agarrar nuestro espejito. Y lo que voy a estar pasando a hacer es simplemente aplicarlo justamente donde hicimos esa sombra morada. Donde hicimos la sombra morada. Vamos a dar toquecitos muy levemente. Ahora con la misma brochita, pero por el otro lado, voy a pasar a agarrar los brillitos, que se miran así de esta manera. Lo que voy a pasar es solamente a colocarlos justamente encima. Ahora, mi chicas, nuestro siguiente paso sería empezarnos a aplicar lo que sería un delineador. Me voy a estar aplicando este delineador, que es de Revlon Skinny, que es muy bueno, mi chicas. Este sí les tengo que decir que no es contra el agua. Así que sí, mi chicas, este delineador no es contra el agua. Así que si ustedes andan buscando algo que sea contra el agua, este no les va a funcionar porque se riega muy rápido. Voy a empezar a hacer lo que sería el delineador. Me voy a estar apoyando con mi dedito para tener un poquito más de precisión. Y voy a empezar a hacer la línea superior. Voy a hacer la línea inferior para unirla con la superior. Y ya nos habrá quedado. Ahora nuestro siguiente paso sería empezarlo a rellenar. Terminamos de hacernos nuestro delineado. Pasé previamente a terminar lo que sería mi otro ojo. Lo que vamos a estar haciendo es pasar a enchinar nuestras pestañas. Yo voy a estar usando este enchinador que es de Revlon. Y me lo voy a estar enchinando las pestañas en forma de S. Es decir, dando tres pasadas. Una desde el crecimiento de mis pestañas, una en medio y la otra en el final de mis pestañas. Lo que voy a pasar a hacer, mi chicas, es a pegarme las pestañas. Ya las tengo aquí. Voy a empezar colocándome lo que sería la parte central de la pestaña. Ya que colocamos la parte central, lo que vamos a estar pasando es a los laterales. Por el lado interior y luego voy a ir al lado inferior de la pestaña. Vamos a levantarlas un poquito hacia arriba para que no nos queden completamente hacia abajo. Empezando a trabajar con mi rostro. Me voy a estar aplicando este primer que es de NYX. Ahora voy a pasar a aplicarme lo que sería la base de maquillaje. Voy a poner un poquito en lo que sería mi esponjita. Y voy a empezar a dar toquecitos por todo mi rostro hasta difuminar esa base de maquillaje muy bien y que nos quede un tono parejito. Mi siguiente paso, mi chicas, es empezar a contornear lo que sería mi nariz. Y para eso voy a estar utilizando este estuchito que es de L. Voy a estar usando el color más oscurito. Y voy a estar utilizando esta brochita que es de Morphe. Es una brochita de precisión. Esto nos va a estar ayudando a tener un poquito más de precisión donde queremos aplicar el producto. Ahora, nuestro siguiente paso sería estar pasando a realizar lo que sería nuestros ojos en la parte de abajo. Y para eso voy a estar agarrando esta brochita que es de Morphe. Es plana y voy a estarme aplicando colores, de los mismos colores que apliqué en la parte de arriba. Voy a estar aplicando el color moradito que usamos previamente. Y lo vamos a estar aplicando abajo. Para darle un poquito más de intensidad a este maquillaje. Ahora, mis chicas, ya que terminamos de aplicarlo y de hacer lo que sería en la parte inferior de nuestros ojos, voy a estar pasando con esta brochita que es de Elf. Y me voy a estar aplicando lo que sería este rubor que es muy bonito. Lo voy a estar aplicando justamente encima de donde aplicamos lo que sería los contornos. Y vamos a estar dando toquecitos y jalándolo hacia arriba. Mi siguiente paso sería aplicarme un labial. Y me voy a estar aplicando este labial que es de NYX, que es en un color cafecito. Y este no, este es un como un brillo, chicas. Es como un gloss. Y es el que me voy a estar aplicando. Y así me habrá quedado el maquillaje, mis chicas. Ahora, mi siguiente paso sería pasar a cambiarme y hacerme mi pelo para poder despedirme de ustedes. Y bien, mis chicas, este sería el resultado final. Espero les haya gustado mucho este maquillaje. Solamente pasé a peinarme un poquito para así poder combinar este look de ojos. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura, mis chicas. Muchas gracias por todo su apoyo. Espero verlas en un próximo video con nuevos maquillajes y truquitos. Muchas gracias por acompañarme. Que pasen un hermoso y excelente día. Bye.